Un incendio que ya fue controlado en Pemex se registró en la plataforma Apcatún en la sonda de Campeche. Lamentablemente se reportan dos trabajadores muertos y al menos siete heridos quienes fueron trasladados vía aérea para su atención médica. El área de comprensión de la plataforma Apcatún A, donde ocurrió el incendio, quedó ya aislada y no fue necesario evacuar la plataforma. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.